Cuando la madre naturaleza retumba, los sonidos más fuertes que hacen los humanos son chillidos en el mejor de los casos. Te traemos las gambas más ruidosas, los sonidos del deshielo de los glaciares, los meteoros que golpean el planeta Tierra y mucho más. Aquí están los sonidos más fuertes de la madre naturaleza, captados por las cámaras. ¿Estás preparado? 10. Monos aulladores El mono aullador es el animal terrestre más ruidoso del planeta. Se ha registrado que algunos machos alcanzan los 140 decibelios, es decir, un volumen superior al de un disparo a 30 metros. ¿Y sabías que el chillido de un mono aullador puede dañar tu oído? 10. Vaya, esto ha hecho que me piten los oídos. 10. Monos aulladores machos Los monos aulladores machos emiten este fuerte sonido para poder marcar su territorio y alertar a otros monos sobre la llegada de depredadores. Los monos aulladores machos también emiten un sonido tan fuerte porque les ayuda a atraer a las hembras. Su sonido se ha comparado con el chirrido de una alarma de incendios y un canto gregoriano. Luego de escuchar este video de estos tres monos aulladores, creo que lo mejor es que suene como mi padre, después de una cena copiosa. Supongo que si unos cuantos de estos monos aulladores vivieran en mi barrio, podría despedirme del sueño para siempre. Son muy ruidosos, pero no son más ruidosos que nuestra siguiente maravilla del mundo natural. Su sonido puede viajar hasta 16.000 kilómetros. 9. Ballenas Los sonidos de las ballenas se han registrado a más de 180 decibelios, lo cual es increíble. Es tan fuerte como un avión a reacción. Este es el nivel de ruido al que los tejidos auditivos mueren instantáneamente. De repente me siento muy agradecido de que las ballenas vivan en el mar y no en la tierra. Las ballenas más ruidosas son las ballenas barbadas, que vamos a mostrar en este impresionante video. Las ballenas barbadas son también el mamífero que más distancia recorre en sus migraciones. Pueden viajar hasta 10.000 kilómetros para escapar del clima frío. Los sonidos que emiten las ballenas pueden durar hasta 23 horas. Esto es posible porque son de muy baja frecuencia. Esto hace que viajen más tiempo porque los sonidos de baja frecuencia no pierden energía tan rápido como los de alta frecuencia. Se sospecha que las ballenas tienen un lenguaje con el que se comunican a través de sus cantos, y los científicos los han estudiado en las últimas décadas. Quizás algún día podamos descifrar lo que cantan. Hasta entonces, voy a disfrutar de este hermoso y misterioso sonido. 8. EL DESHIELO DE LOS GLACIARES Sabemos lo que estás pensando. ¿Qué? ¿Los glaciares que se derriten hacen algún sonido? ¿Y qué hace que ocupen un lugar en los sonidos más fuertes de la madre naturaleza captados por las cámaras? En realidad, los glaciares no solo hacen ruido, sino que son la mayor fuente de ruidos en el océano. Los científicos han estado investigando cómo estos sonidos de los glaciares que se derriten afectan a las focas, las ballenas y otros animales marinos. ¿Qué es lo que provoca estos ruidos del deshielo de los glaciares? La razón es que el hielo de los glaciares tiene muchas burbujas atrapadas durante miles de años que de repente se liberan y salen a la superficie. Los glaciares suenan de forma parecida a las tartas que estallan en la boca de alguien. Pero mucho más fuerte, por supuesto. En el interior del océano, el ruido de los glaciares puede alcanzar un pico de 120 decibelios. ¿Qué le dijo la ballena bebé a la ballena madre? Mamá, ¿puedes apagar los glaciares? Estoy intentando dormir. El siguiente es el animal más improbable que puedas pensar que haga un ruido fuerte. Sin embargo, esta criatura marina hace un ruido fuerte que es incluso más alto que el de una ballena azul. 7. Camarones pistola El camarón pistola es una de las criaturas más poderosas de la Tierra que caza utilizando su exclusiva arma sónica. El camarón pistola crea un sonido de 190 decibelios, más fuerte que un disparo real. Este camarón chasquea sus pinzas con una fuerza tan grande que crea una temperatura de 4.800 grados centígrados. Es la misma temperatura de la superficie del sol, aunque se desplaza por una distancia muy corta. También se produce luz cuando el camarón dispara sus pinzas. Cuando el camarón pistola dispara, se crea un vacío en el agua que genera un pulso sónico que inmoviliza a su presa. Es interesante observar que el camarón pistola es casi ciego y depende de su amistad con el pez gobio para sobrevivir. Es como el mayor cruce de superhéroes de todos los tiempos. El pez gobio se queda frente a la cueva en la que se esconde el camarón pistola y ayuda al camarón ciego a navegar y cazar. Una amistad increíble. 6. Plumas de terremoto Esto es simplemente desconcertante. Lo que acabas de oír fue un terremoto de magnitud 7.0 que golpeó Anchorage, Alaska en 2018. Nunca tuve idea de que los terremotos tuvieran un sonido tan fuerte. Pero ver es creer, ¿verdad? Quiero decir que oír es creer. Los estampidos de los terremotos son aterradores. También son increíblemente fuertes y pueden viajar por millas. Los estampidos de los terremotos son tan fuertes en algunas partes del mundo que tienen sus propios nombres, como los famosos cañones de Seneca, cerca del lago Seneca en Estados Unidos. Estos estampidos han sido bien documentados a lo largo de los años y se escuchan en todo el mundo y no solo en Estados Unidos. Las personas que han escuchado los estampidos de los terremotos los han descrito como un sonido retumbante o como algo que se precipita o como detonaciones que se producen. A veces los terremotos no producen ninguna sacudida, sino que producen sonidos estruendosos. En 1989, una serie de pequeños terremotos en Mammoth Mountain, California, produjeron sonidos sordos, pero no sacudidas. Esto desconcertó a los investigadores, que acudieron al sismógrafo para darse cuenta de que acababa de producirse una serie de pequeños terremotos de escala 2. 5. Sonidos de tornado Todo el mundo dice que un tornado suena como un tren de mercancías, y las personas que han oído un tornado lo confirman. Los tornados tienen vientos rápidos que pueden superar los 482 kilómetros por hora, por lo que se pueden imaginar lo fuerte que pueden llegar a ser. A veces los tornados arrastran ventanas, tejados y otros escombros, lo que puede hacer que el sonido sea aún más fuerte. También pueden desplazarse a velocidades de hasta 96 kilómetros por hora y destruir todo a su paso. Sabemos que los tornados son increíblemente ruidosos porque la mayoría de la gente solo los han escuchado desde un sótano y búnkeres, para estar a salvo de la ira de un tornado. Suenan súper fuerte, a través de las paredes gruesas, y esto significa que están entre los sonidos más fuertes que hace la madre naturaleza. El siguiente es un misterioso sonido natural, que desconcertó a los investigadores durante décadas. Hubo todo tipo de teorías sobre el origen de este sonido, hasta que se resolvió este misterio. A continuación, puedes escuchar este sonido. 4. EL BLOOP En 1997, unos investigadores que estaban registrando la actividad volcánica en el Océano Pacífico, escucharon un misterioso estruendo. Este sonido fue increíblemente fuerte y se grabó en diferentes lugares, lo que verificó que efectivamente, este sonido se originó en algún lugar de nuestro planeta. El sonido fue tan fuerte que se escuchó en lugares separados, por 3.500 kilómetros. ¿Cuál podría ser el origen de tal sonido? Debido a que el 95% del océano estaba inexplorado, algunas personas pensaron que el sonido podría provenir de preparaciones militares secretas bajo el agua. ¿O explosiones? Sinceramente, mi primera suposición habría sido la de los extraterrestres. Esto siguió siendo un oscuro misterio durante muchos años, hasta el año 2005. Entonces, los investigadores confirmaron que en realidad el BLOOP se originaba en un terremoto de hielo. Era el sonido de un glaciar antártico que se rompía y golpeaba el océano. El iceberg y el sonido fueron tan masivos que se escucharon en el Pacífico. Esto es más que asombroso. Este descubrimiento fue hecho por los investigadores del Laboratorio Ambiental Marino del Pacífico. Esto me hace respetar aún más a los científicos. 3. Meteoro de Chelyabinsk Sabemos que estás emocionado por llegar a esta parte del video. Los sonidos son cada vez más fuertes, misteriosos, fascinantes y oscuros. El siguiente sonido fuerte se debe literalmente a algo que viene del espacio exterior. Esto lo hace aún más exótico. La gente estaba conduciendo sus coches por la carretera de Chelyabinsk, cuando vieron una luz brillante que entraba por el cielo. De repente se produjo una fuerte explosión que hizo saltar las ventanillas y a la gente de sus pies. El meteorito de Chelyabinsk fue el mayor objeto que entró en la atmósfera de la Tierra desde el evento de Tunguska. La diferencia es que el sonido del meteorito de Chelyabinsk fue captado por una cámara, y por eso lo hemos incluido en esta lista. La luz del meteoro fue brevemente más brillante que el sol. Las personas que se encontraban cerca del meteoro sintieron su intenso calor. Unos 7.200 edificios de la región resultaron dañados por la onda expansiva. La explosión fue tal que fue 30 veces más potente que la explosión atómica de Hiroshima. Esto es simplemente alucinante. Me da escalofríos. La madre naturaleza puede ser realmente extraña a veces. 2. Golpe de luz Para ser sinceros, cuando hay rayos en el cielo, parece que la naturaleza está montando un espectáculo de láser y sonido, como el de tu centro comercial local, aunque a una escala mucho mayor. Bromas aparte, los relámpagos a corta distancia pueden ser ensordecedores. En este video se puede ver el estruendo de un trueno, que parece que va a derribar los cuadros que tengo colgados en las paredes. Aquí hay otros clips de relámpagos que te asustarán. Un rayo alcanza unos 120 decibelios, es decir, 10 veces más que un camión de la basura o un martillo neumático. ¿Sabías que un rayo golpea a unas 50 personas cada año? No puedo imaginar lo fuerte que suena un rayo de cerca. En realidad, un rayo suena como varios disparos, porque los rayos viajan más rápido que la velocidad del sonido. Los relámpagos son tan hermosos, pero también son mortales, como tantas cosas en la madre naturaleza. A continuación, te presentamos el sonido más fuerte de la historia de la humanidad. 1. Erupción volcánica Estamos a punto de mostrarte la grabación de la explosión de Sakurajima, que literalmente significa Isla de los Cerezos en Flor en japonés, que es un nombre perfectamente bonito para algo tan extraordinariamente ruidoso que nunca sospecharás que es un volcán. La presión de los infrasonidos cerca del Sakurajima se ha registrado en 188 decibelios, lo que es suficiente para causar pérdida de la audición en los seres humanos. Aquí hay otro video de una erupción volcánica en Islandia. Suena un poco como un trueno rodante. En este otro video extraordinario se puede escuchar el sonido con más claridad. Suena muy bonito, lo cual es raro, pero está bien. Les prometimos que hablaríamos del sonido más fuerte registrado en la historia de la humanidad, y fue el de la explosión del volcán Krakatoa en 1883. Lo sentimos, no tenemos una grabación de eso, ya que las cámaras de los teléfonos no existían en 1883. Pero el sonido fue tan fuerte que se escuchó a 3.110 kilómetros de distancia en Perth. Eso sí que es fuerte. El sonido se escuchó en 50 lugares diferentes en todo el planeta, y se afirma que el sonido de la explosión recorrió el mundo 7 veces. Espero que la hayas pasado en grande hoy. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!